Que florezcan alegrías en tu pato Que los amores de un rato se vuelvan eternidad Que las notas que despidan los gorriones Formen bonitas canciones en tu diario amanecer Que el sol siga saliendo para ti Que la luna nunca deje de brillar Que tengas tantas ganas de vivir Y yo estaré extrañándote Sobándole la espalda a mi dolor Y ojalá que te arrepientas por haberme abandonado Y a la hora de dar cuenta que te puedan perdonar Ojalá la ley del karma no te cobre la factura Y que todas tus locuras tengan justificación Y aunque le diste fuerte al corazón Te regalo mi perdón Que el sol siga saliendo para ti Que la luna nunca deje de brillar Que tengas tantas ganas de vivir Y yo estaré extrañándote Sobándole la espalda a mi dolor Y ojalá que te arrepientas por haberme abandonado Y a la hora de dar cuenta que te puedan perdonar Ojalá la ley del karma no te cobre la factura Y que todas tus locuras tengan justificación Y aunque le diste fuerte al corazón Te regalo mi perdón Y aunque le diste fuerte al corazón Te regalo mi perdón Y aunque le diste fuerte al corazón Y aunque le diste fuerte al corazón Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos a un amanecer Y ahora dicen por ahí Y ahora dicen por ahí Te cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adornas por tu sonreír Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligale que se ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Inventame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a piel Inventame Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Música Música Y ahora dicen por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adornas por tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale que se ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Inventame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Música 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 ¿Cómo vienes a buscarme otra vez Cuando más yo me cuidaba Que tu adiós no lastimaba Hoy regresas ¿Para qué? Música Tú fallaste a la promesa de ayer Cuando más yo te quería Música A pedradas de tu vida Me sacaste Sabes bien Y no remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas Mi cuerpo Y no encuentre la forma De huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que ponga mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Música 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 Tú fallaste a la promesa de ayer Cuando más yo te quería Música A pedradas de tu vida Me sacaste Sabes bien Y no remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Música Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas Mi cuerpo Y no encuentre la forma De huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que ponga mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Música 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 Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tu Ese marichito Me marcho hoy Yo se perdí Pero ay Como me duele Pero ay Como me duele Música 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 Ay Adolescente y bonita Ay Ay Jamás pierde tu sonrisa En el rostro se te dibuja la primavera Ay 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 Tus ojitos color de mar Ay Tu perfumeta natural Ay Tú me haces vivir de ti enamorado Ay Ay Yo enamorado La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tu Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Ay Tus cabellos son como un río Ay Ay Que despoja en el cuerpo mío Si tú te vas un minuto amor me desespero Ay Ay Sin ti me muero Ay En el alma y el cielo azul Ay Se refleja tu juventud De sola dicha de ser fiente ame por vez primera Ay Que lindo fuera El río claro y el cielo azul son cosas bellas que llevas tu Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Red 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 Ayer a esta hora en esta misma mesa tu sentada justo al frente donde ahora se sienta tu ausencia me dijiste que te vas Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas atraviesan como balas Una detrás de otra, mi existencia, te muero si no estás Hoy me sobran las palabras, mis besos y mis miradas, los minutos de mis horas Cada gesto de mi cara y de mi alma, eran por y para ti Oh, y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el presagio es tan oscuro, que te juro que el futuro Se presenta como un muro frente a mi Sin tu compañía, tu cara, tu sonrisa, tu mirada atraviesa Tus palabras sencillas pronunciando Te quiero regalándome un beso, que inundaban de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus enfados, tu risa Un poquito de todo, lo mejor de esta vida se me escapa Volando en dirección al espacio Que dejaste al marchar aquel día Y aún recuerdo el día que te fuiste chiquitita ¡Ay, ojitos! Ayer al marcharte por aquella puerta, te siguieron a tus espaldas Futuras reservas de sonrisas y de felicidad Oh, hoy me sobran las palabras, mis besos y mis miradas Los minutos de mis horas, cada gesto de mi cara y de mi alma Eran por y para ti Oh, y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el presagio es tan oscuro Que te juro que el futuro Se presenta como un muro frente a mi Sin tu compañía, tu cara, tu sonrisa Tu mirada atraviesa, tus palabras sencillas Pronunciando, te quiero regalándome un beso Que inundaban de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus enfados, tu risa Un poquito de todo, lo mejor de esta vida se me escapa Volando en dirección al espacio Que dejaste al marchar aquel día Ayer a esta hora en esta misma mesa Tú sentada justo al frente Donde ahora se sienta tu ausencia Eso necesitamos alенерales Y ya sellás Y ya sellás Hasta esta misma canción Y ya revelé Y ya sellás Y ya bill戻ás Y ya sellás Y ya sellás Y ya sellás Y la try Para, 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 para el siso Música 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 atrás, el tiempo ha pasado y eso me sirvió a mí, una señal del cielo me hizo entender que tú no eras la indicada, equivocado estaba, ya no te engañes, no hace falta que me mientas si se nota en su mirada, y es que amor aún me extrañas, yo sé que es falso si le dices que lo amas, empieza a olvidarme, no habrá besos ni caricias que puedan ilusionarme hoy el odio se ha vuelto más grande, yo sé que algún día alguien te hará lo que me hacías y te vas a acordar de mí, porque eso es lo que yo sentía si estás cansada de mí, date la vuelta yo te voy a partir, pero por favor ya no me hagas sufrir el corazón, me lo entregué y sin amor, me lo regresa sin valor dime que soy yo para ti, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás el tiempo ha pasado y eso me sirvió a mí, una señal del cielo me hizo entender que tú no eras la indicada, equivocado estaba, ya no te engañes, no hace falta que me mientas si se nota en su mirada, y es que amor aún me extrañas, yo sé que es falso si le dices que lo amas, empieza a olvidarme, no habrá besos ni caricias que puedan ilusionarme hoy el odio se ha vuelto más grande, yo sé que algún día alguien te hará lo que me hacías te vas a acordar de mí, porque eso es lo que yo sentía Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar si te caíste al piso, me tiraste una chela, me tiraste el spot estallaron los niños de mi corazón te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llevar chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí tus amigas escaparon de ti y a mí me volvió loco tu forma de ser a mí me vuelve loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad me vuelve loco tu forma de ser a mí me volvió loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad no es loco tu forma de ser Gracias ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a curar las heridas de mi corazón? ¿Por qué llegaste de nuevo? Las noches son maravillosas Si en ti mi vida no tiene sentido, se apaga el sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo, si te han llevado mi amor Un millón de rosas, que se marcharon contigo Si sabes lo que persigo, enamorar a mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Música En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él A él, a él, no llores por él Recuerda que desde hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Oh, voy a hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él A él, a él, no llores por él Piensa en mí, llámame a mí, llámame a mí, no llámame a mí, no llámame a mí Y que me caña a mí, no llámame a mí, no llámame a mí, no llámame a mí, no llámame a mí Quisiera que te ahogaras en un mar profundo Y luego rescatarte yo Y resucitarte este mundo Quisiera que te confilaras en un frío lleno Y luego cobijarte yo Y darte este calor que siento Desde que tu amor me negaste No puedo dejar De sentir un amor encontrado Porque alguien se encuentra a tu lado Te odio y te amo Te olvido y te extraño Qué rara forma para conjugar Te recuerdo y te olvido Estoy confundido Creo que no te he dejado de amar Te odio y te amo Aunque suene raro A cualquiera le puede pasar Quiero verte llorando Y luego en mis brazos Con mis besos Poderte formar De mi amor Oh, 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 oh Te odio y te amo 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 A veces pienso A veces pienso verte lejos Te odio y te amo Te odio y te amo Aunque suene raro Aunque suene raro A cualquiera le puede pasar Quiero verte llorando Y luego en mis brazos Con mis besos Poderte formar De mi amor Te odio y te amo Te odio y te amo Te odio y te amo Quiero verte Música 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 Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le mandan al mes Música Música Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Música 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 Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un gorme se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Música En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el peguejo Con las leyes o con el patrón Música 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 Preciso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!